Saludos, distinguida, ¿en qué consiste esta campaña? Sí, buenas. Esta campaña consiste en una forma de prevenir, ¿verdad? Y concientizar a todos los jóvenes de aquí, de esta comunidad de las 500. Nosotros somos maestrantes de la maestría de orientación e intervención psicopedagógica y nos ha parecido muy, muy importante poder trabajar con esta campaña aquí porque es una zona muy, pero muy vulnerable. Y creemos que realmente necesitan estos jóvenes, estas personas que se hable acerca de lo que son las consecuencias del uso de cigarrillo electrónico. Como todos lo conocen, el MAPE trae grandes consecuencias, ¿verdad? Como es el daño de los pulmones, daño del corazón, el cerebro. Y nosotros, esto es el objetivo de que queremos personas sanas en nuestra sociedad. Específicamente aquí en esta zona de las 500, de aquí delante. Mi nombre es Alfa Martínez. Tarejo, vemos que estás aquí en las 500, cuéntanos. Bien, estamos aquí apoyando esta campaña, también esperando que las mismas autoridades se sumen a esta campaña en contra del uso de BAPE. Nosotros sabemos que el uso de cigarrillo electrónico también produce cáncer y también produce mucha enfermedad en los pulmones. Nosotros entendemos que este es un buen mensaje que le estamos dando aquí a esta comunidad, pero también que no sea también en la Quineza, sino en Pumajón, Pueblo Nuevo. Y que esta campaña se comparta a nivel nacional. Nosotros creemos que las autoridades deben también impedir el uso de BAPE en los parques y en la vía pública. Así que nosotros entendemos que es una campaña linda y una campaña saludable para la salud. Por eso nosotros decimos, respira sano. Respirar sano es respirar salud. 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 Gracias por ver el video.